Este espacio es un servicio informativo de Radio y Televisión Martí sobre el programa migratorio para nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, proclamado por la administración Biden y vigente desde el 6 de enero de 2023. ¿Cómo se inicia la solicitud de parol bajo este nuevo programa? La solicitud se inicia en línea a través del sitio web que aparece en pantalla. Este programa requiere que los solicitantes tengan un patrocinador radicado en Estados Unidos que se comprometa a proporcionarles apoyo financiero mientras dure su parol en este país, Estados Unidos. El primer paso en el proceso es que el patrocinador presente el formulario I-134A, una solicitud en línea para ser patrocinador y una declaración de apoyo financiero por cada beneficiario que busque apoyar, incluyendo menores. El gobierno de Estados Unidos revisará la información de la persona de apoyo proporcionada en el formulario I-134A para asegurarse de que puedan apoyar financieramente a los beneficiarios a los que están de acuerdo en patrocinar. ¿Qué requisitos deben tener los beneficiarios para ser elegibles y a qué proceso están sujetos? Los beneficiarios cualificados que se encuentran fuera de Estados Unidos y carecen de documentos de entrada a este país pueden ser considerados caso por caso para una autorización adelantada para viajar y un periodo de permanencia temporal de hasta dos años. Para participar, los beneficiarios elegibles deben tener un patrocinador en Estados Unidos que proporcione apoyo financiero y de otro tipo, someterse y aprobar una sólida investigación de antecedentes de seguridad, cumplir con criterios de elegibilidad y garantizar un ejercicio favorable de discrecionalidad. Las solicitudes de parol bajo el nuevo programa son procesadas por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. No. La Embajada de Estados Unidos en La Habana, a través de un tuit, aclaró que las solicitudes de parol bajo el nuevo programa no son procesadas por la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana. Los patrocinadores y solicitantes deben utilizar el proceso en línea indicado anteriormente. ¿Cuál es el costo de la solicitud? El acceso al proceso de solicitud es gratuito. Ni la persona de apoyo, el patrocinador, que reside en Estados Unidos, ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno de los Estados Unidos para presentar el formulario I-134A, ni para ser considerado para autorización de viaje o permiso de permanencia temporal. Esta aclaración se lee en la página del Programa de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, que ven en pantalla dedicada a este programa. Junto a un llamado a tener cuidado y a evitar estafas u otra solicitud de dinero asociado con la participación en este proceso, la Página Oficial de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos se exhorta a que si se necesita asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, asegúrese de que la persona que lo ayuda esté autorizada para brindar este servicio que sólo un abogado o representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia puede darle. La página web del Departamento de Justicia para verificar las organizaciones reconocidas y acreditadas en Estados Unidos es esta que aparece en pantalla. Para evitar estafas de inmigración visite la página web que ve en pantalla. Hasta aquí este servicio informativo de Radio Televisión Martí sobre el programa migratorio implementado por Estados Unidos el 6 de enero de 2023 para nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Puede enviar sus preguntas sobre el tema a nuestra redacción a través del correo electrónico martininmigracion.com. Muchas gracias y hasta la próxima.